Brigitte, ¿cómo estuvo el partido? Comentanos. Buenas tardes, el partido estuvo muy peleado, la verdad que fue cansador y mis compañeras supieron aprovechar. La Universidad NUR se lleva la victoria en esta tarde. Sí, orgullosas de llevarnos la victoria esta tarde porque a eso vinimos y lo logramos. ¿Cómo son los entrenamientos que tienen para poder enfrentar los partidos? Los entrenamientos son en la tarde y son muy duros, la verdad, el profesor nos hace hacer mucha física. Y gracias a eso también rendimos en la cancha ahora. ¿Jugar fútbol o jugar cualquier deporte no es impedimento para poder estudiar? La verdad que sí, jugar, entrenar y venir a los campeonatos no es impedimento para estudiar porque sí se puede, si uno quiere. Marcaste el primer gol, ¿a quién se lo dedicas? Se lo dedico a Dios porque siempre le pido a Él que me dé fuerza para seguir en mis estudios, en el fútbol y le agradezco a mis padres también. Aprovechando las cámaras de Fútbol Connect, ¿para quién le mandas saludos? Le mando saludos a mi familia, a todas mis amigas y a las personas que me quieren. Muchas gracias, Bridget, mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.